Hola fanáticos, la noticia de hoy es que ya está aquí Apple Arcade, mucha noticia y poco servicio. Últimamente la frase de moda es servicio de suscripción. Si ya en el apartado de series y películas tenemos a los mayores actores que son Netflix, Amazon, HBO, etc. En el mundo de los videojuegos tenemos a Playstation con su Playstation Now, Microsoft con su Xbox Game Pass y su nuevo servicio XCloud. Y Google con Stadia. Y ahora se nos une Apple con su servicio Apple Arcade. Apple Arcade se llama el servicio de suscripción de juegos que ha lanzado Apple y que fue presentado por su mandamás Tim Cook y su equipo. Es básicamente un nuevo servicio bajo suscripción que ofrece acceso a un gran catálogo de juegos de pago. El funcionamiento de este servicio de suscripción será similar a Xbox Game Pass. Será una biblioteca de videojuegos que los usuarios podrán descargar en sus dispositivos Apple. Apple Arcade es la apuesta de la empresa para reunir los mejores juegos de pago de la Apple Store bajo un coste mensual. Dentro de las novedades está la alianza que ha cerrado Apple con los desarrolladores de juegos móviles y además la ventaja es que tendrá una suscripción mensual para los jugadores con un catálogo de más de 100 juegos originales y todo el catálogo de juegos de la Apple Store. Las características más importantes que tendrá este servicio según Apple son que todos los juegos disponibles en Apple Arcade son exclusivos. Al menos 100 y por supuesto estará todo el catálogo de la Apple Store. Se añadirán nuevos juegos regularmente para que valga la pena la suscripción mensual. No tendrá publicidad y no tendrá compras dentro de las aplicaciones. Será multiplataforma pero de Apple porque estará solo disponible para los iPhone, los iPad, los ordenadores Mac y los Apple TV. Se puede jugar offline sin problemas, o sea, sin estar conectado a internet. Te bajas el juego en el dispositivo y a jugar. No tendrá ningún juego, será rastreado por el uso que le des. Se podrá compartir en familia sin ningún coste adicional. Y estará disponible en más de 150 países a partir del otoño, o sea, sobre el mes de septiembre del 2019. Así que, como dicen, los juegos no tendrán anuncio ni tendrán contenido adicional de pago. Los padres podrán tener también la opción de limitar el acceso gracias al control parental. Y los juegos también respetarán la privacidad y no recopilarán ninguna información ni otro tipo de datos sin tu consentimiento. Hasta aquí todo muy bien según lo que ha explicado Apple. Pero el dato importante es, ¿y a qué precio? Sin saber el precio no podemos decir si el servicio de suscripción será interesante o no. Además, comparándolo con los servicios que ofrecerán los rivales como Google, con su servicio Stadia, que se podrá jugar en cualquier dispositivo que tenga el navegador Chrome. O Microsoft, con su servicio xCloud, que pretende llegar a todos los dispositivos, incluidos los de Apple. Me parece que este servicio no será muy bueno, porque por una parte lo restringe solo a dispositivos de Apple y los demás rivales lo ofrecen a todos los dispositivos. El servicio de Apple Arcade tiene que descargarse los juegos en el dispositivo de Apple, con lo cual tendrás un problema a medio plazo de capacidad para incluir varios juegos, a diferencia de la competencia que se juega desde la nube, con lo cual tu dispositivo no se resentirá en ese apartado. Y además, sobre todo en el caso de Microsoft, tiene un catálogo de juegos y desarrolladoras muy grande. La única cosa buena es que al descargarlo en el dispositivo, podrá jugarlo sin estar conectado a internet. Eso es lo único bueno que ha dado el tema, pero también tiene su parte buena y su parte mala. Así que ya veremos con el tiempo quién se lleva el gato al agua y se consolida como el mejor servicio de suscripción de videojuegos. Así que habrá que esperar. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta. Gracias.